Quiero fumar algo de ti Sin cicatrices no quiero morir Hices tu poder contra mi Una noche en Egipto Lleva todos tus secretos El gran mar de arena vino por mi Quiero llevarte más alto Atravesar el cielo y volar despacio Quiero provocar lluvia dentro de ti Una noche en Egipto Lleva todos tus secretos El gran mar de arena Lleva todos tus secretos Quiero fumar algo de ti Sin cicatrices no quiero morir Quiero provocar llover dentro de ti Todos los desiertos Termina la noche Pensando en ti Todos mis demonios Están agotados Están agotados Dentro de mí Una noche en Egipto Lleva todos tus secretos De una noche en Egipto De una noche en Egipto Vino por mí De una noche en Egipto De una noche en Egipto